Música Hay cosas bien interesantes, es más, si a alguno de ustedes le interesa profesionalmente como carrera de investigador meterse en el ámbito del endocrino yo diría que hay una época bien interesante porque ahora con nuevas herramientas de biotecnología, biología molecular, hay cosas bien interesantes que se están estudiando del sistema endocrino, así que me cambió un poco la perspectiva de lo que es el sistema endocrino de saber un poco lo que se está haciendo ahora es recomendable, es muy interesante el sistema endocrino pero antes, nuestro repaso en 5 minutos de la clase pasada en la clase pasada vimos como la generalidad del sistema endocrino que a diferencia del sistema nervioso que es el otro gran controlador de la homeostasis del organismo es, actúa a distancia a través de hormonas que su órgano blanco está lejos de donde se genera solo les mencioné y vimos en particular el rol del hipotálamo y la hipófisis como hormonas que controlan la selección de otras hormonas que a su vez son las que van a ir a efectuar su a generar su efecto final en la variable fisiológica que queremos controlar y hoy día vamos a hablar un poco más de otras hormonas del sistema endocrino se va a tratar más adelante el sistema endocrino de nuevo cuando se vea el sistema reproductor digamos está visto dentro de eso y lo que es un poco de nuevo también cuando se vea el sistema renal un poco la regulación endocrina del sistema renal así que el sistema endocrino va a ser un poco transversal a contar de ahora en varios tópicos que se van a tratar más específicamente entonces vimos que hay una acción directa que es un control homeostático directo como lo vimos en el sistema nervioso pero aquí aparece este nuevo sistema de control homeostático que es que hormonas regulan a otras hormonas lo cual llamamos la cascada de hormonas y en particular vimos la regulación de hormonas que regulan otras hormonas en lo que se llama el eje HPA que es hipotálamo, pituitaria y glándulas adrenales que es la respuesta que llamamos respuesta a estrés que es como la versión lenta del sistema simpático y que es la que dura más tiempo entonces hoy día de hecho vamos a ver ah bueno, eso era el repaso de la clase pasada en 5 minutos entonces hoy día específicamente vamos a ver un tópico relacionado con el control de las hormonas tiroides que tienen que ver con el metabolismo y hay unas clases muy interesantes en Youtube que yo les recomiendo fuertemente que ustedes vean para tener como las líneas generales entonces el día de hoy vamos a hablar específicamente de hormonas metabólicas tiroideas y cuando hablamos de eso vamos a hablar de algo que es muy relevante para ustedes desde el punto de vista clínico de dos hormonas que son la triyodotironina o conocida y de aquí en adelante lo vamos a referir como la T3 o la T4 que es la tiroxina esos tal vez a algunos de ustedes les suena conocido porque son un típico examen de laboratorio clínico de examen de sangre medir estos metabolitos y que son indicadores directos de cómo está funcionando el control metabólico en nuestro organismo aquí vale la pena mencionar que que hubo una el año pasado hubo una campaña a través de los medios de comunicación que no deja de llamar la atención que hubo una campaña por el hipotiroidismo porque aparentemente hay una cierta prevalencia aquí en Chile en los últimos años de la del hipotiroidismo que es la disminución de estas hormonas y eso es lo que genera el metabolismo basal más lento subida de peso pero lo más importante de eso y que recién los médicos se están dando cuenta es que eso se confunde con depresión aquí está la glándula de tiroides que es la que produce esas hormonas y en general lo que hacen ya vamos a ver específicamente el cómo en general lo que hace estas hormonas es un aumento del metabolismo en varios aspectos aquí no se trata de aumentar una sola cosa y la secreción de estas hormonas como es un circuito que depende de otra hormona está regulada por la hipófisis lo mismo que cuando vimos en el eje hipotálamo pituitaria adrenal aquí hay otro eje el hipotálamo pituitaria tiroide ¿ya? y es regulada por esta otra hormona que es la la tirotropina la TSH en inglés que es la que regula la secreción de esto también cuando vean cuando veamos metabolismo del calcio o cuando vean van a ver esta otra hormona que se llama la calcitonina que tiene que ver con eso ¿ya? pero no lo vamos a tratar el día de hoy entonces la secreción del T3 y T4 está regulada por la TSH y ese es lo que se llama el eje como tenemos el eje HPA tenemos el eje HPT que T es por tiroides ¿ya? y nuevamente aquí está el concepto de una cascada de hormonas entonces al igual como esto es una variable sometida a control homeostático nosotros esperamos que los niveles de T3 y T4 se mantengan en un en un cierto nivel normal y si aumenta la la concentración de T3 y T4 tenemos un cuadro clínico que se llama hipertiroidismo ¿ya? un metabolismo excesivamente alto básicamente el cuadro clínico es que la gente tiene es se pone hiperactiva por decirlo así y tiene problemas para dormir tiene temperatura corporal alta y su duración baja mucho de peso ¿ya? quedan en los huesos por decirlo así en algunos casos no en todos produce una algo muy característico que se llama exoftalmia o dicho de otra manera ojos saltones ¿qué significa eso? que hay como una inflamación de musculatura alrededor de acá y el ojo como que sea quedan sobresalientes ¿ya? yo estoy seguro que han visto alguna vez una persona con exoftalmia esa gente que tiene hipertiroidismo y por el otro lado por eso puse el texto aquí abajo este humor del profesor y entonces si bajan los niveles tenemos hipotiroidismo que es todo lo contrario metabolismo lento mucha somnolencia es decir son buenos para dormir se sube se sube de peso grandemente ¿ya? ha asociado un estado depresivo también como mencionábamos hace un rato ¿ya? entonces es muy importante mantener estas hormonas el T3 y el T4 en el rango normal ¿ya? bueno entonces ahora vamos a entrar a la regulación ¿qué es lo que es la TSH? la TSH es una proteína es un dímero constituido de dos unidades las unidades alfa que es aquí como hay hay uno un origen común muchas de las hormonas del hipotálamo perdón producido por la adenepofisi tiene una estructura similar en que mantienen muy parecido la zunia alfa entonces donde varían en la en la zunia beta que está el sitio de unión al receptor de TSH ¿ya? que el receptor de TSH ustedes se imaginarán que está en la tiroides ¿ya? porque estamos hablando de esta hormona que se se produce en la en la adenohipófisi ¿ya? entonces ya dije que es una es una glicoproteína de dos subunidades y la alfa como dice que se parece a muchas otras hormonas que controlan hormonas ¿ya? entonces la zunia beta es la zunia de interés ¿ya? para el efecto de lo que vamos a hablar hoy bueno entonces acá tenemos un esquema aquí nos fuimos a la tiroides aquí está la TSH que está sedetada por allá ya vamos a ver cómo se regula eso por allá en la adenohipófisi y llega a la tiroides ¿ya? y aquí está el receptor de la TSH en las células de la tiroides y lo que hace el TSH es unirse a un receptor y nosotros en la primera clase de sistema endoquino vimos que aquellas hormonas que actúan a través de receptores tienen como dos vías una la vía del AMP cíclico o la vía de la fosfolipasa C ¿ya? entonces esta hormona en particular actúa por la vía del AMP cíclico ¿ya? activa una proteína G alfa que se llama y eso activa la adenilato ciclasa ¿qué se yo? convierte el ATP en AMP cíclico ¿ya? y eso aumenta los niveles de AMP cíclico intracelular en la tiroides en estas células de la tiroides que se llaman células foliculares de la tiroides y bueno ¿qué es lo que pasa? pasan varias cosas al mismo tiempo de que aumentan los niveles de AMP cíclico entonces primero hay en la membrana de de estas células de la tiroides hay un un transportador un tipo de transportador que no conversamos en detalle cuando vimos transportadores pero que que se llama simporter ¿ya? en general los transportadores son de dos tipos simporter o antiporter simporter significa que transporta para el mismo lado antiporter significa que mete una cosa y saca otra cosa en el caso del simporter lo que hace es meter sodio y meter yodo ¿ya? ¿a dónde? hacia el interior de la célula desde el desde la sangre o desde el plasma más bien hacia el interior de la célula estamos en la tiroides ya entonces estamos en la tiroides y llegó a la TSH lo que hizo fue aumentar los niveles de AMP cíclico y primer efecto es que promueve el ingreso de iodo al interior de la tiroides ¿mediante qué mecanismo? mediante un transportador activado por AMP cíclico que mete sodio y mete yodo y el sodio ustedes ya se pueden imaginar por qué se mete por gradiente de concentración o sea hay más más sodio afuera que adentro ¿ya? y y eso entonces por dos sodios entra un unión de 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 yodo al interior de la célula ¿ya? entonces por eso es que el yodo es un factor importante para el funcionamiento de la tiroides por eso que en por ley la sal en nuestro país la sal de mesa tiene que tener yodo ¿ya? eso es por ley porque es la manera más fácil de meterle yodo en la dieta a la gente antes era muy común en especialmente en en la zona alejada de las ciudades de tener gente con una condición que se llama bocio que es crecimiento desmesurado de la tiroides ¿ya? y eso es por falta de yodo entonces un efecto en la entrada de yodo en al interior de la tiroides y el yodo lo que hace pasa por un hay una al interior de la tiroides se produce un proceso de no sé si está bien traducido pero yodinación de una molécula que se produce al interior de la tiroides que se llaman las tiroglobulinas que es una molécula como grande con estos grupos con estos grupos acá y lo que se lo que pasa es que se empieza a pegar yodo a estas moléculas ¿ya? y y estas moléculas después se produce con una enzima una conjugación en que una de estas moléculas se pasa y se pega a esta otra y genera esto ¿ya? y esos y a ver ¿me falta una diapos? ah no ahí está el la puse más me traspapeló entonces para cada uno de estos procesos hay una enzima en particular pero estas moléculas de acá son el T3 y el T4 ¿ya? entonces aquí hay una explicación un poco larga de que esta glicoproteína son unas moléculas grandes que están al interior de la tiroides en una estructura que se llama el folículo ¿ya? y aquí en el folículo hay una sopa de de glicoproteínas y de enzimas que se llama el coloide ¿ya? o es un tipo de coloide que está producido por estas células que están aquí y estas células son las que tienen el transportador ¿ya? entonces básicamente la producción de T3 y T4 consiste en pegarle yodo a unas moléculas que se llaman tiroglobulinas y hay varias y aquí una larga lista de enzimas no las voy a preguntar pero obviamente para cada uno de estas etapas hay una enzima en particular que ejerce su acción bueno entonces una vez que se le han pegado los yodos a mis tiroglobulinas se han pegado dos se produce una endocitosis ¿ya? y de las moléculas hay un corte de de estas largas cadenas de tiroglobulinas y se produce por una por proteólisis y se produce une y se producen estas dos variedades la T3 y la T4 entonces aquí está la tri yodo tri yodo tri yodo tri yodo tiro tiro tirocina que sería el T3 y esta es la tirocina que sería el T4 la diferencia que es evidente a la vista es que este tiene tres yodo y este tiene cuatro yodo ¿cuál es la manera de convertir una un T4 en un T3? hay una enzima que lo que hace es sacarle un yodo y se lo convierte en T3 ¿ya? y eso ah bueno eso lo vamos a ver más adelante porque es importante y hay moléculas transportadoras que exportan el T3 y el T4 fuera de la tiroides al torrente sanguíneo ¿ya? otro efecto de esta hormona que lo que hace es inducir la producción de T3 y T4 es el crecimiento celular ¿ya? ¿de qué cosa? de las células de la tiroides ¿ya? y eso en general ¿ya? en general cuando un tejido crece se llama una hiperplasia ¿ya? y algunas son son malas otras son buenas en este caso un efecto del TSH es que aumenta la cantidad de células ¿ya? por lo tanto con eso también puede aumentar la producción de T3 y T4 bueno ahora vamos a ver la TSH que está producida acá es regulada a su vez por la TRH ¿ya? que está producido allá en el hipotálamo ¿ya? y ahora vamos a ver a ver eso va a ver claro entonces ahora vamos a ver cómo se produce la TSH ya vimos ya vimos el efecto de la TSH en la producción de T3 y T4 todavía no vemos el efecto de T3 y T4 ya en un momento ya vamos a llegar a eso estamos en la parte homeostática del control entonces básicamente ¿cómo se regula esto? entonces imaginemos que tenemos la concentración de TSH y tenemos nuestra balanza homeostática esto es lo que quiere decir por un lado tenemos la concentración de T3 y la concentración de T3H producido allá arriba en el hipotálamo se aumenta allá en la balanza se aumenta la concentración de T3H lo que va a producir es un aumento de la TSH ¿ya? entonces el aumento de la TSH está regulado por el aumento de la T3H pero como la TSH es un estimulante de la producción de T3 lo que va a pasar que la retroalimentación negativa de este circuito tiene que ver con el aumento de T3 entonces el T3 su efecto de retroalimentación negativa va a ser que disminuya la TSH ¿ya? sí, no está bien no es tan fácil ¿cómo está regulado la producción de T3 y T4 por la TSH como acabamos de ver? pero a su vez la TSH está regulada por la TSH que se produce en la adenopofis en la pituitaria está producido inducido por la TSH que está allá arriba en el hipotálamo ¿ya? entonces ¿cómo se regula esto? se aumenta la concentración de TSH en esta balanza o sea si pesa más lo que va a producir que este TSH en el plasma va a aumentar ¿ya? es el primer efecto pero acabamos de ver de que la TSH es la que controla la producción de T3 por lo tanto el efecto al cabo de pocos minutos el gran el T3 va a aumentar ¿ya? no solamente por la síntesis sino que también por la hiperplasia que es otro efecto que tiene la TSH pero si aumenta el T3 después de un rato va a disminuir la TSH entonces hay un mecanismo que el que vamos a ver ahora que tiene que ver como se regula negativamente esto y eso es la retroalimentación negativa que hemos visto a través de este curso que es importante para el control homeostático se aumenta una variable ese aumento de variable tiene que ser una señal para disminuir o desincentivar su producción y en este caso la variable que es controlada aquí es la cantidad de T3 T3 es la variable de control homeostático aquí ahora ¿cómo ocurre eso? entonces la TSH es producida por un pequeño grupo de células aquí en la adeno hipófisis que se llaman los tirotrófobos tirotrófobos ya ya es decir son las células que producen la TSH por estimulación de la T RH que está producido por estas otras neuronas que están acá arriba en el estas son células estas de acá son neuronas que están producidas acá arriba en el hipotálamo ahora ¿cómo se como la TSH ahora vimos el circuito a nivel de la tiroides ahora vamos a subir un nivel más a la adeno hipófisis o la pituitaria todavía no llegamos allá nos vamos a demorar un poquito todavía no llegamos allá al hipotálamo entonces vamos a partir la historia estamos partiendo como de atrás para adelante entonces llega por acá viene la sangre de la TSH que está producida allá en el hipotálamo entonces va a llegar y se va a unir a un receptor ¿ya? un receptor de membrana que está acoplado a una proteína G0 ¿ya? o G0 o G0 creo sí y lo que activa es otra cascada distinta de la que habíamos visto hace un rato de la fosfolipasa C y la fosfolipasa C lo que hace a partir del inositol difosfato que está presente en la membrana genera dos metabolitos uno es el diacilglicerol y el otro el IP3 y los dos tienen efecto ¿ya? vamos a ver cuál es el efecto el diacilglicerol lo que hace activar una enzima que se llama la PKC que es una enzima sinasa es decir es una enzima que fosforila otras proteínas ¿ya? en general todas las que son sinasas fosforilan las que son fosfatasas sacan grupos fosfato ¿ya? y va y lo que hace fosforilar otras proteínas que lo que hacen esas proteínas es intervenir en el proceso de la transcripción del RNA que va a señalizar para la producción de TSH entonces lo que hace es estimular factores de transcripción que lo que hacen en general RNA mensajero para producir la proteína TSH el péptido que se va a exportar ¿ya? entonces es el efecto de la TRH que viene en el hipotálamo pero por otro lado esto era el lado del diacil y cerol por el otro lado el IP3 lo que hace es promover la liberación de calcio intracelular a partir de calcio que está almacenado en vesícula y que se libera a través de un transportador ¿ya? y ojo aquí lo bonito de la biología este mecanismo nosotros ya lo habíamos visto que cuando aumenta el calcio intracelular lo que hace es promover la fusión de vesículas que contienen el TSH empaquetado que ha sido producido por el otro lado de esta cascada y se libera por exocitosis es un mecanismo muy similar a lo que habíamos visto en la liberación de neurotransmisor en las terminales presinápticos de hecho no me atrevo a afirmarlo aquí pero creo que es el mismo mecanismo o sea las mismas proteínas que están involucradas en eso entonces lo bonito que la biología celular es como un lego entonces yo puedo poner aquí este mismo mecanismo y funciona igual un mecanismo dependiente del calcio intracelular y la consecuencia final de esto va a ser que el TCH va a aumentar en la sangre ya entonces aquí que la compañera preguntaba hace un rato aquí un esquema más o menos de cómo vamos aquí está la tiroides ya que está influenciada por la TCH y la lo que va a ser un aumento del T3 y el T4 en la sangre y eso es una señal de retroalimentación negativa para la TCH y la TCH depende de la TRH ya bueno pero cómo funciona esta retroalimentación negativa ya hemos visto la parte positiva digamos como el TRH estimula el TCH bueno resulta que hay unas para que el T3 y el T4 sean sensados ya el receptor de eso está a nivel intracelular ya entonces yo hay 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 un transportador de T3 y T4 que en general reciben el nombre de transportador de monocarboxilatos es el nombre genérico que tienen y lo que hacen es transportar T3 o T4 al interior de las células en este caso como estamos hablando de retroalimentación negativa las células donde tienen que transportarse son los tirotrofocitos que están en la adenopófisis ellos tienen que censar de que ups aumentó el nivel de T3 y T4 tengo que disminuir la producción de TSH ya y como se mete para adentro el T3 y el T4 es a través de este transportador entonces aquí pasan varias cosas el T4 es convertido en T3 porque hay una enzima que se llama Deionasa que lo que hace es cortarle ese yodo y convierte este T4 ahí está el corte así con un cuchillo le hace el corte y lo convierte en T3 entonces en el fondo claro se produce el T3 y el T4 pero en el fondo la señal es el T3 porque está esta enzima que convierte el T4 en T3 y al interior de la célula hay un receptor de T3 o el nombre de largo es complejo receptor de hormona tiroides o THR y aquí el T3 ya no lo simbolice por una molécula sino que con un triangulito entonces ¿qué es lo que hace? este receptor lo que va a hacer es influenciar factores de transcripción que son necesarios para la transcripción de la TSH aquí solo los voy a mencionar está el que se llama GATA2 que no tiene nada que ver con los gatos y está el PIT1 PIT1 aquí no puse lo que significa pero viene de pititaria algo factor ¿ya? y el GATA2 ¿ya? y el GATA no sé de dónde viene bueno y son factores de transcripción y y lo que hace es bloquear la transcripción de la TSH entonces fíjense la vuelta que nos dimos o sea la TSH va a la tiroides produce T3 y T4 y después de vuelta después de unos minutos llegará eventualmente a la adenohipófisis a los trofocitos donde son incorporados al interior de la célula y lo que hace la señal de T3 es disminuir la transcripción de TSH y así como viene el loop de retroalimentación negativo entonces ahora nos vamos a ir más para arriba aún cómo se regula la producción de TSH que es la que incentiva la producción de TSH entonces aquí hay neuronas que son importantes que están ubicadas en una zona anatómica que se llama el núcleo arcuato que está allá y otra zona del cerebro que se llama la eminencia media y básicamente hay señales súper importantes que regulan hay varias señales pero que regulan la producción de estas hormonas que tienen que ver con el metabolismo una señal importante es el frío el frío lo que hace es aumentar la concentración de TSH por ende como ya vimos aumenta la concentración de TSH hormonas que controlan hormonas y la producción de TSH como ya vimos aumenta la producción de T3 y T4 y eso lo que genera es aumento del metabolismo aumento de la producción de calor y aumento de la temperatura corporal pero profesor como lo hace todavía no llega tranquila la vuelta que se da el profesor está por allá es que estamos entendiendo la homeostasis de esto ¿qué otra cosa regula la producción de T3 y T4 el estrés ¿ya? la señal de estrés aumenta el TRH aumenta el TSH aumenta el T3 y el T4 ¿ya? y eso el efecto que tiene es que aumenta la frecuencia cardíaca aumenta también la contractabilidad de los músculos y eso aumenta el metabolismo general ¿ya? entonces el estrés también produce aumento de T3 bueno entonces la parte bonita y de dónde vienen estas señales si no vienen del así del cosmo y qué sé yo sino que aquí es como la intersección entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino porque hay neuronas que son las que actúan sobre estas otras neuronas que producen la TRH que que lo que hacen es censar el estrés la temperatura u otros factores y lo que van a producir es el aumento de la producción de TRH y la TRH depende de un mecanismo nuevamente de factores de transcripción y aquí el factor importante es que de respuesta a este mecanismo está mediado por otro factor de transcripción que es más o menos conocido que es la cascada CREP el CREP que significa elemento de respuesta a MP cíclico o sea acá no puse el receptor pero obviamente se imaginan que hay un receptor de la señal que viene de alguna parte relacionada con el frío que tiene que ver con aumento de la MP cíclico aquí me la salté porque ustedes ya hemos visto como el mecanismo pero aquí esa señal lo que va a intervenir con esto que es la unión del elemento que se une al CRE que se fosforila ¿ya? ese que se llama CREP ¿ya? y al al ups al bloquear este mecanismo es la manera de de inhibir la producción de TREH ¿ya? y eso lo hacen otras neuronas que llegan a estas otras neuronas que producen la TREH ¿ya? y ese otro mecanismo no lo vamos a ver porque ya es el mecanismo del mecanismo del mecanismo ¿ya? entonces ahora finalmente como preguntaba su compañera vamos a llegar y bueno ¿cuál es el efecto del T3 y el T4? ¿ya? después de darnos toda esta vuelta que tiene que ver con la regulación homeostática entonces nuevamente repaso aquí tenemos la triodotironina que es el T3 aquí está la estructura y acá está la tirosina que es el T4 y que como dijimos hace un rato es la diferencia está en la cantidad de de yodos que tienen cada una y hay una enzima que convierte fácilmente la tiroxina en T3 ¿ya? entonces ¿cuál es la diferencia a nivel de los efectos que produce? la el T3 es 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 biológicamente más activa claro porque vimos que cuando entra el T4 es convertido en T3 o sea esa esa en realidad es la molécula que ejerce el efecto metabólico de activar cascadas de segundos mensajeros como vimos ¿ya? y tiene una alta afinidad por el receptor de la hormona tiroides que está adentro de la célula por el por el por otro lado la tirosina la T4 no tiene mucho efecto metabólico biológico en términos de los receptores como vimos hace un rato pero pero tiene una alta afinidad en las proteínas del plasma o sea que fácilmente se transporta ¿ya? entonces hay una diferencia con el T3 importante porque si fácilmente se transporta igual va a efectuar va a ser su efecto final porque va a ser transportado al interior de la célula y va a ser convertido en T3 ¿ya? y como dice ahí se convierte en T3 cuando entra en la célula así que en realidad es una manera de transportar el efecto del T3 a otra célula a distancia ¿ya? a través del T4 que se transporta más fácil por el plasma ¿ya? entonces ¿cuál es la diferencia entre los dos? que como vimos ellos son transportados al interior de una célula a través de estos transportadores de monocarboxilato ¿ya? y hay dos tipos de transportadores ¿ya? y según la información de donde saqué esto que del año 2016 no está muy claro digamos cuáles son las diferencias entre los distintos transportadores pero se sabe que el transportador de monocarboxilato de MCT8 si hay problemas en eso hay mutaciones los niveles resultan en niveles elevados de T3 ¿ya? entonces eso tiene sentido porque si este transportador el MCT8 mete el T3 para adentro va a haber menos y tiene problemas para transportar va a haber menos señal de retroalimentación porque perdón de retroalimentación negativa entonces el organismo va a censar de que necesita más T3 ¿ya? entonces va a producir un aumento de T3 en cambio mutaciones en este otro transportador que existe en la célula no produce efecto en los niveles de T3 y el MCT8 va a producir efecto de tipo neurológico y problemas en el desarrollo ¿ya? porque es uno de los efectos que tiene el T3 ¿cuál es el efecto en general del T3 cuando llega a las células? a cualquier célula ¿ya? lo que hace es unirse a un que se llama receptor de retinoide que a su vez se unen los dos al el elemento de respuesta a la tiroides ¿ya? que es un factor de transcripción que se ubica donde están los promotores de transcripción de los genes ustedes saben que la la región donde se inicia la transcripción de un gen se llama promotor y para que se una la enzima que produce el RNA mensajero tiene que haber un conjunto de proteínas ¿ya? para que se produzca el ensamble de la de la proteína que produce el RNA mensajero y y muchas de esas proteínas y eso es algo relativamente reciente en la historia de la biología celular se llaman factores de transcripción entonces hay un complejo en particular que se forma con la por la acción de la T3 que regula la transcripción de varios genes ¿ya? ahora ¿qué genes? obviamente ustedes se van a imaginar que son genes que tienen que ver con el metabolismo y es lo que vamos a ver ahora entonces ah bueno aquí ya lo dije entonces la transcripción de esos genes tienen que ver con el metabolismo basal y también tienen que ver con el desarrollo ¿ya? a ver entonces básicamente si hacia a grosso modo como los tres grandes grupos de que regula las tiroides tienen que ver con grasas fat con proteínas y con carbohidratos es decir en los factores de transcripción o más bien en los promotores de estas proteínas de nuestro organismo perdón de estas proteínas o enzimas que tienen que ver con las grasas con las proteínas o la producción de carbohidratos hay factores de transcripción que dependen del T3 de que el T3 se una a a a estos factores de transcripción y se produzca la transcripción de eso ¿ya? y tiene que ver con el metabolismo de las grasas las proteínas los carbohidratos entonces por ejemplo ¿qué pasa con ah y como dice acá el T3 a diferencia de lo que hemos visto de receptores de ligandos que dejan entrar iones esas cosas el efecto del T3 es un efecto genómico ¿ya? porque tiene que ver con modular esos factores de transcripción ¿ya? entonces en el caso por ejemplo de la carbohidratos lo que hace el T3 tiene que ver con la expresión de enzimas que regulan la glucogénesis es decir la producción de glucosa entonces hay varias enzimas que forman parte del metabolismo de la glucosa aquí por ejemplo la conversión del piruvato oxalacetato ¿ya? hay varias enzimas que participan de ese metabolismo cuya expresión está regulada por la T3 ¿ya? entonces la T3 no tiene que ver directamente con el metabolismo de la glucosa pero si regulas las enzimas que participan ¿ya? por otro lado también puede regular la presencia de o sea la producción de aminoácidos que sean importantes para la el ensamble de estas proteínas que son de estas enzimas que son necesarias para controlar la glucogénesis ¿ya? entonces obviamente para tú ensamblar más enzimas necesitas aminoácidos ¿ya? y también la T3 tiene que ver con activar ciertas proteínas proteasas que lo que hacen es cortan ciertas proteínas y generan aminoácidos disponibles ¿disponibles para qué? para ensamblarse en nuevas enzimas que sean que formen parte del proceso de glucogénesis ¿ya? entonces tiene como sentido ¿ya? ya pero también tiene efectos en el desarrollo entonces la T3 es muy importante en el desarrollo prenatal y las primeras etapas del desarrollo postnatal ¿por qué? porque en el caso del sistema nervioso es importante el T3 para varios procesos que tienen que ver con el desarrollo neurológico la mielinización por ejemplo que es que las neuronas que tienen cubierta de mielina sean cubiertas por esta por esta grasa que es producida por los oligodendrositos en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico ¿ya? para diferenciación neuronal es decir para que este grupo se transforme en neuronas de este tipo de este otro tipo ¿ya? en migración neuronal no siempre las neuronas son producidas en el lugar donde se van a utilizar hay procesos de migración celular ¿ya? que tienen que emigrar de una parte donde son producidas al lugar donde van a tener su efecto eso es muy común en el sistema nervioso central ¿ya? a veces las neuronas viajan durante el desarrollo distancias bastante largas en su proceso de diferenciación para llegar a donde se van a efectuar su acción en el organismo adulto ¿ya? es un tópico muy interesante para los que les gusta la biología y el desarrollo y que no conocemos todos los detalles ¿ya? también señalización es decir que tiene que ver con la migración es decir decirle a esta neurona oye usted va a convertir en una neurona motora neurona del sistema nervioso central etc eso es por el lado del sistema nervioso por el lado del desarrollo esquelético tiene que ver con la maduración del hueso ya el crecimiento del hueso tiene que ver con mecanismos de degradación de la matriz del hueso ¿ya? que el hueso continuamente se está degradando y formando nuevamente ¿ya? eso ya en general tiene que ver con este proceso de remodelamiento del hueso el el T3 y también durante el desarrollo nuevamente prenatal y postnatal tiene que ver con el desarrollo muscular ¿ya? con la generación de de los mioblastos que son las células que van a ver generar el músculo la formación la agrupación de esto en fibra ¿ya? etcétera y eso era esas son más o menos las funciones súper en general del T3 bueno no sé si les pareció muy general esta clase de muchos detalles pero como este es un curso de fisiología los detalles los he dado en términos del control homeostático ¿ya? entonces ojo aquí vienen las preguntas como obvia ¿qué tipo? ya vimos que en general todo lo que tiene que ver con las hormonas tiroides tiene que ver con mecanismos de cascada de segundo mensajero unos son de AMV cíclico y otros son de fosfolipasa C ¿ya? entonces eso es como más o menos lo que hay que estudiar en qué cosa sube y qué cosa baja ¿ok? entonces eso sería la clase de hoy jóvenes